Hola y bienvenidos hoy al Pabellón Cuba, donde estamos celebrando los 10 años de vida del programa Entre Manos y Pito. Hola Marta, tremendo gusto compartir contigo la presentación de este programa tan importante para todos nosotros como lo es Entre Manos. Asombrados estamos de que este programa esté cumpliendo 10 años y lo estamos celebrando con ese mismo júbilo. Y nada, aquí estamos haciendo Entre Manos. Entre Manos. Y vamos a comenzar porque hay muchos trovadores, o sea, vamos a tener el día de hoy y mañana. Hoy tenemos una serie de trovadores destacadísimos de nuestro país que van a pasar por este escenario. Así que empezamos contigo Silvito. Empezamos conmigo, claro que sí. Adelante, dale. Y una vez que supe la hora, me enteré de tanto y de nada. Que me fui corriendo a la cola, que me fui corriendo a la cola, que me fui corriendo a la cola de tu mirada. Bueno, el tema del programa partió de un instrumental que ya tenía hecho, que se llamaba Tradicionando. Y luego, bueno, cuando Juan Carlos le pidió a Eric hacer un poco el tema para el programa, cogimos parte de ese tema, Eric lo terminó de armar, ponerle más instrumentos y quedó entonces el programa Entre Manos. Y siempre estaré aquí imaginándote, confiando todo el tiempo en que renaceré. Mucha salud, muchos años para el programa Entre Manos, que está cumpliendo 10, ¿no? Pues que cumpla 10 multiplicado por 10. Tus ojos son la razón de mi amor, soy tan feliz si me miras. Cuida de mí, no me dejes partir, que soy tu sueño y la vida. Por supuesto, felicidades a su colectivo también, a Juan Carlos, a Eduardo Sosa, a Marta Campo, a Mónica, a todos los compañeros que tienen que ver con él. Yo quisiera que me compres. Si esa dicha un día al fin me dieras, tú también dejarías de llorar.